¡Qué le va a tomar! ¡Hasta Puente Grande, tu bolo! ¡Adiós! Se han contado mil historias, se han escrito mil corridos Desde que estoy cantando se lo dedico a un amigo Hombre cero y reservado Se había conocido Orgulloso de su tierra, ancho del corral de piedra Donde la pelomila, por su mejor escuela Junto con su crema y su riso De las malas y en las buenas Las armas fue su pasión De pagada su medreta Su psicoso adoración Empezar a las cuatro letras Y su mejor talisman La virgencita morena Y así fue aquel amigo Siempre al lado del señor Y el corrido se va hasta el cielo Y es la banda, saucitos Y lo malo que es El penal de Puente Grande, unos años fue su casal Conoció el señor que le brinó su confianza Para estar al lado de él Y darle las espaldas Veinticinco de diciembre Veinticinco de diciembre fue su canción favorita Y a aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado Veinticinco de diciembre Veinticinco de diciembre Veinticinco de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les dejo un recado Uno por uno los iré cazando ¡André pues! ¡André pues!